Hola, buenas a todos. Decidme si está esto ya grabando. Ah, tengo que quitar el volumen para que no se oiga eco. A ver, voy a decir un momento en el chat que actualicen si no ven el streaming todavía. A ver, confirmarme en el chat si se ve o no se ve, ¿vale? De todas formas, el chat de JustinTV o de TwitchTV, que básicamente JustinTV y TwitchTV es lo mismo, lleva un par de días yendo regular. Y bueno, ¿qué hice para ayer? Hice una semana, llevo una semana yendo bastante mal. Dejadme comprobar una cosa, que tengo una duda. Por fin, ¿vale? Ya dice la gente que se ve. Ah, se me va a ver el plumero un poco ahí. Esto, ¿por qué no me he actualizado? Que estoy grabando. Vale, esto parece que ya va. Voy a dejar el volumen a esto un poco, que me he pasado. Vale, ya está. Pues hola, buenas a todos. Hoy vamos a continuar con el Legend of Zelda Twilight Princess. Lo estoy haciendo en live stream. Normalmente anuncio estas cosas antes. La dirección es www.twitch.tv. Eso no, perdona. www.twitch.tv. Si lo queréis ver en directo, seguidme en Twitter y estar atentos a los anuncios que hago, porque lo anuncio con un poco de suerte un par de horas antes de empezar. O una hora antes, como mucho a lo mejor. Y este programa está siendo grabado en directo, promocionado por X-Split y Coca-Cola Light. Y ahora sí que podemos empezar, de verdad. Bueno, en el capítulo anterior nos quedamos por... ¿Por dónde nos quedamos? Ah, entrado en el Templo del Agua. Y... Y en este capítulo nos tocaba hacer el Templo del Agua, básicamente. Una cerveza, no son horas para una cerveza ahora. Vaya, me devuelven hasta aquí atrás. Además, no son más para una cerveza. Y como me tomé una cerveza después de haber dormido, creo que cuatro horas esta noche, me quedo sopa, vamos. Así que mejor no. Siempre se va para una cerveza. Bueno, depende. No sé por qué me ha dado la manía de... Pensaba como en el... Como en el... Como en el Hewarsol. Estaba intentando hacer así con el Nuchaku, para ver si nadaba más rápido el tío. No, no, las costumbres... A ver. Ha vuelto... No, el cofre no se ha rellenado. Creo que me dijisteis que el... Que el Chu... O sea, que el... El zumo del naranja era mejor que este. Pero bueno, ya he llenado... Ya he llenado esto de zumo lila. Así que... No sé. ¿Qué más cosas? Eh, si notáis que estoy reaccionando... O sea, si notáis como que... Me estoy adelantando a lo que pasa en el streaming. En el streaming no quiero decir... Eh, ¿puedo llenar el...? Ah, ya da igual. Oh, oh. Que no quería usarlo. ¿Qué ha pasado? Nada de nada. Bueno, pero espérate. Ahora puedo matar al naranja. Y coger el jugo del naranja. Que creo que me dijisteis que era mejor. No, deja de hacer el tonto link. Oh, tu padre. Que me voy a perder en este templo. Me lo creo. Los templos del agua suelen tener mala fama. Oye. Ábrete. A ver, no sé qué hacer. Y estamos nada más que en la puta puerta. Bueno, ahora como en el esquí de gozos... Me tiene que decir cada rupia nueva que coge... Lo que vale. Pero bueno, no pasa. Ah, mira, hay otro naranja. A ver si esta vez consigo... Que me dé... Llénalo. ¿Es rojo o es naranja? Rojo. El rojo era de vida. Estoy casi seguro que era como una poción roja. Vamos. Me dijisteis en los comentarios de un vídeo o en el livestream. No me acuerdo. Y eso, nada. Que si veis que reacciono un poco antes... Que me adelanto a los acontecimientos. Todavía no habéis visto, por ejemplo, que... Anda, coño. ¿Y esto que hace aquí? ¿Cómo me agarro saltando? Sí. Si veis que digo las cosas antes de que ocurran. Es porque la capturadora manda la imagen al ordenador con un par de segundos de retraso. Bueno, con un segundo. A lo mejor un par de segundos es decir mucho. Y entonces, claro, yo mi cámara la grabo en directo, el chat se graba en directo, pero la pantalla del juego... Ahí, efectivamente, se graba con un segundo de retraso y no puedo hacer nada para arreglarlo. Así que cuando juegue juegos de consola, Playstation, Xbox o Wii, va a haber que acostumbrarse a eso. Porque normalmente cuando no estoy grabando en directo lo puedo corregir. Puedo poner la imagen, retrasar la imagen y el audio del juego un segundo y ya está, para que coincide con mi voz. Pero ahora mismo en directo no se puede, así que lo siento mucho. Esto es muy traicionero. Mira, ¿no crees que primero tendrías que tirar esas taratitas que cobran el techo? Si le das con su... Que le tengo que dar con suficiente fuerza. Yo creo, vamos, lo que creo que me está diciendo aquí es que combine las bombas, ¿no? Mierda, lo he liado. Hola, Ismere. Ahí salen como tortugas, no lo intento. Salen unos como tortugas, vale. Cuando salgan los de como tortugas no intentaré matarlos. ¿Tengo que hacer esto? Efectivamente. ¿Alguna más? No, vale. Voy a volver a organizarme los objetos. El arco por sí solo y las bombas por sí solas. Vale. Ya tú. Vale, una muerta. Ah, me pica mucho un pie y no puedo rascarme. Es una sensación bastante desagradable. Ahora. Tiene el caparazón de metal y no puedo matar a las tortugas esas. Vale, cuando salgan intentaré no matar. ¿Estas te refieres? Ja puta. Pues nada, escaparé. Corre como un valiente link, coño. Y bueno, cuando el live stream grabaré dos horas. Es correcto. Hemos empezado ahí 20 aproximadamente, ¿no? Tal vez un poco más tarde. He tenido varios problemas por el puñetero chat. Por la manía de meter el chat ahí. Guardé la plantilla del juego. O sea, guardé la plantilla. Porque es split. Puedes guardar varias plantillas personalizadas para que luego no tengas que volver a colocarlo todo en su sitio otra vez. Y se me guardó. No sé cómo se me guardó, pero se guardó mal. El chat aparecía donde él salía de las narices y no conseguía cambiarlo. Ha sido un follón. Por eso tenía que empezar más tarde. Has obtenido 10 bombas submarinas. Vale, vale, vale. Si ya sé lo que es una bomba submarina. Vámonos. Bueno, me voy por la puerta. Creo que no hay nada más que hacer por aquí, ¿no? Mirna, tía. Entre la Fai y tu chupa hay más cámara que la Esteban. Pues sí. Y Navi por lo menos era pequeñica y ocupaba poca pantalla, que si no... A ver, espera, un momento. Cámara. Estoy aquí arriba. Ahí estoy. Gracias. Yo tengo una cámara que se ajusta automáticamente enfocando a la cámara, pero a veces pasa de mí. Au, lagarto, no te aproveches de las cosas de hablar. Te tengo que matar y hacer pose guay para terminar. Toma ya. Qué más chulo que un 8 el puto Link, macho. Eso no sé cómo lo quitaron en Skyward, eso es lo mejor del puto juego. Lo de celebrar las victorias guardando el arma a lo guay. Haz el bien. Vale. Antes de ahí me he ayudado a este conodazo del Mystic Heroes. Sobre comprármelo, no. Al final lo compré. La verdad es que al Mystic Heroes, yo lo único que conozco es lo que me contó Nekar, un amigo mío, sobre el juego. En realidad yo no lo he jugado. Oh no, yo recuerdo esto. O sea, recuerdo a algún amigo jugando a este templo y por lo visto es un coñazo de templo. Ahora, ¿cómo llego a la mierda esa? Si Link supiera saltar... Salta. Por lo visto vi esta parte, vi un poco y por lo visto era un coñazo. Tenías que pensar de una forma un poco extraña. No tenía mucho sentido alguna cosa que vi. La verdad es que no me acuerdo de nada. Fue hace tiempo ya y creo que fue en la versión de GameCube. Como la versión de GameCube y la Wii es la misma. Me parece que como curiosidad, me parece... Tengo gancho o no, porque ahí es típico como para usar un gancho para agarrarse. Me parece que la versión de Wii de GameCube, la única diferencia que tenían era... Bueno, un poco los gráficos. Y que la versión de Wii lo invirtieron. O sea, era como modo espejo. Pusieron lo de la izquierda a la derecha y lo de la derecha a la izquierda o algo así. No sé si es verdad o mentira, no sé dónde lo oí. No me hagáis mucho caso en eso. Pero me parece que había alguna curiosidad de ese estilo. Bueno, tírate, Link. No sé porque estoy bajando normal. A ver, bueno, aquí hay agua. Y puedo nadar. Cuidado en el agua hay pirañas. Vale. Creo que he visto antes unos pececillos. No me acercaré. Y aquí tampoco es que haya nada. Bueno, no es que tampoco se vea nada. Porque la verdad esto está más oscuro que el culo de una rana. Pero no veo nada raro. A lo mejor en el pilar del medio este. A ver, ponme las botas. No es buena idea. Voy más lento. Yo no veo nada de nada por aquí. ¿Me he tenido que saltar algo o algo? Ah, Link, Link. Sube, 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 sube para arriba. Que quiero salir ya. Mira, ahí están las pirañas. Cubidadín. Vale, pues vamos bien. Todavía no sé dónde tengo que ir siquiera. Por aquí fuera tampoco veo nada raro. Ahí abajo no hay nada aún. O sea que en el futuro habrá algo. Vamos a ver. Ah, Dios. Lo que sí que he hecho de menos de Skyward Sword es poder hacer así. Para que Link suba más rápido. Porque esto ya, esto es... Esto es alargar las subidas para alargar. Separa el streaming. Eso puede ser la conexión de internet. Ahí hay un cofre al que no puedo llegar todavía. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿He entrado ya por aquí? No tiene pinta, ¿no? Voy a entrar. A eso de ahí arriba se le puede disparar o algo. Parece una diana. Vamos a probar. No, se chocó contra la puerta. ¿Y aquí entonces para qué coño he venido? A ver, dejadme intentar descubrir un poco las cosas yo solo. Espérate un momento, esto... Es una rueda de estas de molino. Imaginaba que sí podía pasar. Pero no puedo. Tengo que hacer que el agua fluya por aquí. Eso está claro. Para inundar el templo. El templo es largo y difícil porque el agua molesta mucho. Voy a pasar del bicho. No me hace falta matarlo. Flechas. Si me dan flechas en un cofre es que las tengo que usar para algo. Oye, espérate. ¿Aquí hay escaleras? No. O sea, aquí sí que voy a saltar y agarrarse. Bien. Oh, no. Ahora he cambiado. Vale, ahora puedo llegar. Ahora puedo llegar abajo. No, arriba. Joder, no te están pejoras escaleras. Ahora estoy subiendo más, entonces. Aunque no lo encuentro mucho sentido a las escaleras estas. Jodería que antes había bajado, pero... O sea, jugaría que antes había subido ya. Voy a recorrerme todo esto entero, pero evidentemente tendré que coger ahora mismo la... El otro... La otra cadena del váter esta. ¿Hay tres? No, aquí... Aquí falta una. Oh, no. La Ucaya ya ha vuelto. ¡Pavo! Uf, por fin fuera. Anda, a ver ese joven del otro día. Me alegro de volverte a ver. No sé por qué no contratan a la Ucaya ya para que salve el mundo. Llega a todos los templos antes que yo. Aquí hace falta una llave que no tengo, si no recuerdo mal. A ver... Déjame ver si tengo llaves. Me lo deberían poner por aquí, ¿no? Yo no veo nada. Voy a entrar por esta puerta que sí que puedo entrar, creo. No me hace falta llave. Y este templo es de puzles de escaleras interruptores y agua. Luego se te hará todo más difícil. Aquí no hay nada. ¿Algún día? Gracias. Luego, ahora, después del streaming de The Legend of Zelda, que digo, grabaré un par de horas. Haré seguramente Ghost Recon Future Soldier. Depende de si están activados ya los servidores o no. Porque he intentado entrar antes de empezar el live stream. Y no sé por qué me estoy yendo. Tenía que coger el interruptor, ¿verdad? Este de aquí, me parece. No, no, no. Espérate, este es el que ya activé. Este de aquí. Eso digo, grabaré... Ghost Recon Future Soldier. Esto no era como ya estaba. Voy a intentar entrar por aquí, a ver. Sí, yo creo que este bicho ya lo maté antes. No, 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 no. Eso es un topo de estos metálicos. Nada, por aquí creo que no he venido aún. No estoy seguro, pero bueno. Sí, sí, sí. Viene desde abajo. O sea, por aquí no he venido todavía. Que eso, grabaré Ghost Recon Future Soldier si están los servidores activados. Porque antes no estaban activados. Y si no están activados grabaré Fantasy Star Online 2. Aunque está en japonés y nos vamos a enterar de muchísimo. Ya lo he probado un rato antes y me he enterado de bastante poco. Pero por lo menos los menús los he desamarañado ya. Y sé qué significa cada cosa más o menos. ¿Alguna manera de matarlos? O sea, habrá alguna manera de matarlos. Pero si me han dicho que no me enfrento contra ellos, pues no me enfrento, ¿sabes? Si es perder vida por perder vida. Y no puedo matarlos todavía porque me tienen que agarrar con el templo, como imagino. Pues es tontería. Más, me lo están confirmando. Creo que me están diciendo que se pueden matar con lo que dan en el templo. Uy, casi. A ver, espera un momento que mate a la araña. Joder, las arañas. Nada más. Bueno, voy a investigar por aquí abajo. Un puente que imagino que flotará cuando sube el agua. Y por aquí tiene que bajar el agua. Es que todo, todo necesita que... Vale, esto se rompe. Seguro. Con lo que te dan será todo más fácil en el templo. Ah, mierda, esto no se rompe. A ver... A ver qué tengo que hacer, porque... A ver si me dan el mapa también, por cierto. Y veo como de grande es este... Este templo. Pero bueno, me acabo de dar cuenta de una cosa que no me había fijado todavía. Que las... En el minimapa de abajo... Te ponen... Son... Las puertas son... Como amarillo. Vale. O sea, me van a dar el gancho, por el amor de Dios. Más descarado no puede ser. Mira eso. Me la tienen que dar por obligación. Ahora, ¿cómo llego hasta cualquier sitio? Si salto desde aquí... Ajá. A ver, aquí no hay nada. Voy a bajar directamente para abajo. Hombre, es que... ¿Adivinaste lo que te darían? Era ya más descarado. Hay una diana en medio de un... De una ristra de... ¡Mierda! Me has engañado esta vez. Era... Era imposible no adivinarlo. Joder, estaba todo descarado. A ver. Mira, y ahí hay... Es más, todos los candelabros y todo... Está colgado como de una diana. Yo estoy seguro de que todo eso se va a caer o algo... Y vas a poder usarlo para... Bueno, o algunas de ellas se van a caer... Para poder usarlos como... Como diana... Joder, pero... Ah, espérate. Este, este... No puedo llegar hasta ahí. A no ser que pueda utilizar el agua como plataforma. No. Sube. Le estoy dando para arriba. A veces link le doy para arriba. Cuando estoy... En... He cogido unas escaleras o unas dianas de estas. Le doy para arriba y le da para la izquierda. No sé por qué. A ver, el puente. Es el único sitio al que no me he metido todavía. Aunque no hay nada. No sé qué pretendía ganar con... Con meterme ahí. ¿Y alguna de las puertas puedo llegar? A ver, ahí hemos quedado que no podía llegar porque el agua me la liaba. Por ahí es por donde he venido cuando intenté pasar antes. Por la cueva de... Por ahí arriba, en algún sitio. Por ahí. Yo creo que en esta sala sin el gancho no puedo hacer nada. Vamos. Me imagino porque no... Mira para arriba. Vamos a ver. A lo mejor alguna cosa de esas se puede romper. Creo que hay pilares y no recuerdo mal. Espérate un momento. Voy a mirar desde otro sitio que le voy a un poco mejor. Anda. Efectivamente. No me había fijado... No, no saqué la espada. En estos de aquí. En esos dos. El que está ahí al fondo y en este de aquí. Eh... No. Bueno, da igual. Aquí malgastar por malgastar siempre es bueno. Una para ti. Y otra para ti. ¡Ey! He fallado. Venga ya. Ahora sí. Claro, ahora esto cambia las cosas. Seguro que además han caído... Míralo. Han caído encima de donde el agua. Que no falla. Están puestos a postica. Sube. Con lo cual puedo llegar hasta un cofre. Pero como no esté el cofre... Como no esté en el cofre el gancho... No hacemos nada. Y parece un poco un sitio aleatorio para que esté el gancho. Cuidado, Link. A ver. Cuando baje. Ahora. Sí, las talatitas crecen en los lugares apropiados. Son... Tenía un nombre eso. ¿Cómo era? Una llave, vale. Tengo que ir a la puerta que había arriba de la sala central. Así que ya aquí, hasta que no tenga el gancho, no puedo hacer nada más. O suba el agua, claro. Son... ¿Cómo se decía eso? Sube para arriba, macho. ¿Para arriba? O sea, es que si quieres enchufo la cámara a esto, ¿cómo le estoy dando hacia arriba? Es que no... Bueno, da igual. Tengo una duda de principiante de celda. El celda es una línea temporal. Es que, bueno, dijeron... Es que de vez en cuando dicen que sí, de vez en cuando dicen que no. Es una línea temporal. Pero luego sacaron una supuesta línea temporal. Pero es que puede ser verdad. Puede que esté un poco inventado sobre la marcha, no lo sé. La verdad es que tampoco importa demasiado. Lo que sí que se sabe, o bueno, lo que por ahora... Lo más seguro... El Skyward Sword sería el primer juego de todos. Porque es el que te enseña cómo se forja la espada maestra. O bueno, que es el... Juntando los poderes de los dioses o no sé qué. El Skyward Sword era el primero de todos. O eso dijeron. Bueno, los únicos que tienen que son... Que serían continuaciones directas, seguro, seguro, seguro... Serían el Ocarina of Time y el Majora's Mask. Porque el protagonista era el mismo. Literalmente, era el mismo protagonista. Y... Espérate, no. La llave estaba en el piso de arriba, ¿no? No sé por qué he activado esto. Aquí está. El cerrojo. Y todos son reencarnaciones de los mismos. Las únicas cosas que son seguras... A ver, este es otro topo, paso de ti. Es que Zelda, Link y... Y el malo son reencarnaciones. Porque el malo va cambiando. Pero es que casi siempre hay Ganondorf. Pero en el Skyward Sword no es Ganondorf. Es otro tío. Pero vamos, que tienen la misma cara prácticamente. Que cualquiera diría que son la misma persona. Más bombas. Y en el otro va a haber... Va a haber flechas o algo así. Porque son las dos cosas necesarias de... De este... De este templo, vamos. Míralo, flechas. Es que no falla. A ver, míralo. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Cataplum. Y me he fallado, joder. Claro que esto... Ah, sí, sí que me ha servido para algo. Aquí tengo para subir. Sí, sí, en el Skyward Sword el malo es Akuma. Totalmente. Es Akuma, pero es Akuma negro. Es el traje alternativo de Akuma. A ver si me dan el gancho que pueda moverme con un poco más de... De velocidad por las cosas. Uh. No me tendría que haber tirado tan a lo... ¿Puedo? Tengo que poder subirme ahí arriba, vamos. Si no... Si no, no estaría ahí el gancho para nada. Y luego, bueno, el Wayne Waker... Luego es que, no sé, en la línea oficial esa que sacaron le eché un vistazo un día. Y... Por lo visto era algo como que... A ver, aquí... Aquí me puedo bajar, sí. Bien. Eh... Por lo visto era algo como que el... Tampoco me hacía falta abrirlo, pero bueno. ¿Puedo pasar por aquí? Bueno, pero eso lo tengo que poder reventar, yo creo. Sí, vale. En este juego izan diganador, sí, eso ya me lo dijo alguien en los comentarios. Joder, topos. Au. Es una especie de tortuga rinoceronte que envisten hacia ti. Vale, aquí hay una puerta, pero me he saltado una antes, así que voy a ir a la otra puerta antes. Perdonar, perdonar, perdón. Vale, vamos a ver aquí. Por lo visto, del... El Ocane of Time digamos que sería el juego central. Es del que parten... O sea, varios juegos llegan hacia él. La historia empezaría con el... Con el Skyward Sword. Luego me parece que era el Zelda... El primer Zelda o algo así. Luego el Zelda Forest Wars. Es que no me acuerdo muy bien el orden. Y luego, después del Ocane of Time, son tres... Salen tres futuros alternativos posibles o algo así. Muy bien, qué golpe de gracia más bueno, macho. Al Tol Barrango. Joder. Por lo visto eran como tres líneas... Salían como tres futuros alternativos. Ya te metes ahí en cosas de viajes temporales y movidas. Una de las posibilidades era este juego. Que evidentemente tiene la estética del Ocane of Time. O han intentado hacer una estética del Ocane of Time. Todas las razas son las mismas. Tenemos Goron... Goron, Zoras y todas las razas estas. Hirule, todos los pueblos se llaman igual o son muy parecidos. Otra era el... El Majora's Mask. No sé exactamente por qué... Lo que pasa en el Majora's Mask es incompatible con lo que pasa en este juego, por ejemplo. Pero bueno, supuestamente del Majora's Mask sale otra línea temporal. De este juego sale otra línea temporal. Y del Wind Waker, que evidentemente también se nota que sería secuela del Ocane of Time. Porque es Hirule, es igual, pero inundada. Porque por algún motivo han inundado los dioses... El... El mundo. ¿Por qué había...? Ah, sí, tengo que volver al piso de arriba. Claro, claro. Que ya no sé ni para qué hago las cosas. A ver, guarda la espada y deja de estamparte contra las escaleras. Ni puto caso. El... Pero de todas formas, si lo piensas es que, claro... De lo que hay en Ocane salen tendrías argumentales. Pero también puede ser un poco... Un poco casualidad, un poco... Era por aquí porque no tenía que ir, espero que sí. Creo que estoy en el piso superior de todos. Hola, Cosmin 2001. Si le das a la A cuando subes escaleras consigues nada. Consigues dejarte los cuernos. El... A ver, es que me despisto demasiado. Espera, espera, espera. Ah, tu puta madre. Te habrás quedado gusto. Me ha dado de rebote. Voy a volver a luchar contra el bicho este de las narices. Que aquí seguro que hay que hacer algo. Es más, yo creo que está muerto. Sí, se ha muerto el solo. No sé cómo, pero se ha muerto el solo.